Es como una maldición Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar Y no cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en mí no encuentro Cuando ya no pueda más aguantar la soledad, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más aguantar la soledad, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Si te vas, si te vas, llévate antes mi cuerpo Este amor es como un remolino que va creciendo Si te vas, si te vas, llévate antes mi cuerpo No te vayas, que te necesito Te llevo, si te vas, si te vas, llévate antes mi cuerpo Si te vas, si te vas, llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río que baña todo mi cuerpo Si te vas, si te vas, llévate antes mi cuerpo Es como un remolino que va creciendo Remolino de amor, el gato Tu amor es el perfume que trajo el viento No te vayas de mi lado Que mi corazón te digo queda desierto Llévate mi cuerpo Llévate, llévate mi cuerpo Llévate mi cuerpo